Pero entrando la mano, pero no bajaron a barba fue el, faltó un hit. Y el otro que se dio ahí, vamos a hacer a la seguida, el día que empezó fue el 8. Voy a terminar de ver un poquito y después me voy que me siga a la vuelta. Bueno, igual te voy a seguirme. Me toqué cambiando todo. Listo, listo. Hasta luego. ¡Cállalo! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La ciudad de México ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, mira, mira. Apoyate. No importa Juan, es puta, pero pasa para el arco, dale, dale, me sale el gol, me sale el gol. Mariela. Mariela. Dale un poquito más, hijo, dale. Dale un poquito más, dale un poquito más. Dale un poquito más, dale un poquito más. Dale, dale, dale. Dale Juan, dale Juan. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Gracias! ¡No te frenes! ¡Seguí! ¡Ya, ya, ya! ¡Los! ¡Basta! 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 ¡Gracias! ¡Basta! 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 ¡Vale Toledo! ¡Vale! ¡Vale Toledo! Cuando entras Uno no le迎án al partido A la clase que... ¡Tiene afuera! ¡Tiene afuera! ¡Agustí, tirá afuera! el otro ya hizo gol como se paraba en la ultima pero la escucha igual cuanto tenes vos ahi? el menor ah chila perfilate perfilate y seguid encima ahi 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 Resources drain orofy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video